Buenas noches, hola a todos y todas. Hola Nicolás, ¿qué tal? Un gusto haberte conocido. Acabo de mirar la presentación larga, ahora no me acuerdo el nombre, la que existe en todos los países, donde hablas de todas las cosas y después me vi también la entrevista con las chicas sobre el aborto y muchas otras cosas. Bueno, me emociona mucho escucharte. Ya te había conocido, vi otra cosa parecida a lo que vi primero hoy. Y quiero decirte algo y no sé cómo presentarlo. No sé cómo comunicártelo. Lamentablemente no estoy en Argentina porque si no, seguramente te buscaría, buscaría una reunión o encontrarme con vos porque es siempre mucho más fácil hablar en persona. Voy a ir pausando y también me gustaría poder hablar lo lindo que hablas vos, lo bien que dominás el castellano. Me encanta escucharte. Seguramente sería mucho más fácil para mí en este momento comunicar lo que quiero decir. Y en menos tiempo, que ese es mi problema grave, es que hago estos videos que son interminables y la gente seguramente se aburre, no entiende lo que estoy tratando de decir, explicar. Así que voy pausando y voy a tratar de hacerlo en segmentos con pausas para pensar un poquito entremedio lo que voy diciendo. Y voy a tratar de hacerlo breve para que quizás mejor que, más que, mejor dicho, más que poder describir todo lo que quiero decir ahora, sea con una especie de introducción o un contacto para que quizás podamos contactarnos de otra manera y llevarlo a otro nivel, a un lugar, a un sitio, a una correspondencia por la Internet, donde haya un poquito más de fluidez comunicativa, que a mí no se me ocurre, porque claro que me trabé a los 20 años, era bárbaro con la Internet, ahora me manejo con lo que me manejo y no parezco saber cómo expandirme de ese lugar. Bueno, a ver, voy a parar ahora un segundito. Bueno, lo primero que creo que debería decir es, ya hace unos años que me puse a pensar mucho conceptualmente en la condición existencial del ser humano, a través de varios problemas, varias temáticas, porque me interesan muchas temáticas, así como vos, distintas. No quiero decir que me especialicé, pero aprofundicé en algunas y eso, y el conjunto de esto me llevó a un lugar de concepción, de comprensión que se desenvolvió más en el área de la psicología. A mí me gustaba la psicología de chico, voy a empezar por ahí. Me interesaba saber por qué estos sentimientos, por qué en realidad la gente se comporta de esta y otra manera. O sea que, si hubiese estudiado, tendría que decir que tengo una proveniencia de psicología, pero no estudié ninguna ciencia humana, estudié arquitectura, pero soy muy mal leído, o sea que no tengo vocabulario, no puedo hacer referencias a nada, a ningún escritor, a ningún científico, a ningún libro, pero también encontré un valor en eso, porque me di cuenta que lo que voy descubriendo es genuino, y me alegra mucho cuando veo que gente lo ha desarrollado. Cuando te escuchaba vos, por ejemplo, ya había visto que había mucha gente, que yo era parte como de una familia de pensamiento, una escuela de pensamiento que ya existía, no fueron conclusiones mías. Llegué solo, pero encontré un sector, una zona, que todavía no sé qué nombre exactamente... Bueno, yo le puse a este desarrollo personal mío el nombre de Gaia Humanismo, porque proviene de comprender un humanismo de una manera íntegra, evolutiva, creacionista, pero científicamente creacionista, o sea, como evolutiva. Y comprendiendo cómo es el ser humano y cómo ha funcionado el trato social entre los individuos, entre los grupos, entre los miembros de la familia, para criarnos, para mantenernos socialmente unidos, explorando, o sea, llegando a conocer los mecanismos de esa psicología base, fundamental, me llevó a comprender qué es lo correcto según un teorema de conformar lo que mejor nos cabe, o sea, a lo que mejor estamos adaptados, que sería nuestra propia evolución. ¿Me recontraperdí? Voy a tener que parar ahí un segundo. Ah, bueno, ok. Gaia Humanismo. Entonces, tengo que estar atento de no golpear la mesa. Porque en el otro vídeo eran todos golpes sobre la mesa. Lo llamé a esto Gaia Humanismo. Y me di cuenta que era un intento pseudo-intelectual o inteligente, llamémoslo, a sanar el mundo, porque comprendía comprensión de la problemática a causa de cómo estamos hechos, o sea, lo cual resulta en la problemática, y a través de cómo estamos hechos, una solución para arreglar las maneras equivocadas en que hemos hecho esos sistemas y la civilización. O sea, que son tres partes. Comprender con lo que se trabaja, o sea, el ser humano, la especie. Entender, por lo tanto, por qué hemos hecho el mundo como lo hemos hecho, y por qué es errante en todas sus ciencias. Y por lo tanto, proponer cuál sería entonces la manera de sí diseñar y dirigir la humanidad a través de un sistema, pero que sea concorde y armonioso a la forma del ser humano. Bueno, entonces, yo escucho mucho lo que escucho, no leo, pero veo muchísimo, o sea, veo videos, veo documentales. Me gusta aprender, me gusta escuchar y me doy cuenta cuando la gente comprende mejor y desde mejores perspectivas cómo son las cosas, o sea, la creación, la condición humana, la condición existencial del ser humano. Y cuando veo gente que realmente la tiene clara, se da cuenta de cosas y habla de maneras que la mayoría no habla, o sea, veo que están describiendo la problemática, o sea, están describiendo... Hay dos maneras de discutir que yo he identificado generalizando. Los que discuten y los que pelean, o los que analizan inclusive y elaboran teoremas o argumentan, argumentan o tienen causa, o sea, argumentación por causa y exigencia o protesta, digamos, basándose en lo que el mundo le ha enseñado tiene como instrumentación de lógica. O sea, mirando la situación, cómo está funcionando y se hacen referencia a cosas que han leído y que por lo tanto es tal cual dice esta otra persona o ha escrito la otra o no se está haciendo conforme ha sido diseñado el sistema o la comprensión de esta temática. Y la gente que logra esta distinción, yo no la he notado que sea un elemento... Quizás en la intelectualidad existe esta definición, pero a mí me parece importante comprender que hay gente que por el otro lado piensa muy genuinamente desde una perspectiva más pura y ve lo que pasa y después lo que ofrece no es algo que trata de defender la comprensión o lo que ha estudiado en otro libro o lo que debería ser según otra cosa que ha estudiado y analiza que se han estado equivocando porque no hueles en eso, sino que logran generar su propio pensamiento auténtico y genuino mirando todo lo que han aprendido del mundo, lo que han leído por acá o lo que han visto por allá y dicen, bueno, yo creo que el problema es este o lo que habría que hacer es lo otro. Para, digamos, un público que estaría escuchando estas dos maneras, estas dos formas, quizás no distinguen esos dos grupos. O sea, la gente no está pensando, no, eso lo dice porque le creyó a tal libro, a tal escritor o a tal pensador y por lo tanto está tratando de decir que esa persona se equivoca porque no conforma a aquello otro que estudió. a diferencia de esta persona se da cuenta de cómo es el ser humano y por lo tanto está analizando los errores de esto o de aquello. Serían las dos zonas. La gente cuando escucha estas dos áreas no ve esta distinción. Y yo creo que porque yo pertenezco al grupo por el hecho que no soy buen leído, que no se hacen referencias. Y a mí me encanta ver a la gente como vos que puede hacer referencias, tiene una perspectiva genuina, no está tratando de decir tiene que ser así o quizás tenés tus mentores que no has mencionado seguramente. Pero el análisis no está basado sobre algo que has creído y que te ha endoctrinado de alguna manera. Yo pertenezco y mucha gente, ponerle la mitad de la gente que argumenta causas y problemas, problemáticas de la civilización humana, pertenece a esta mitad. Bueno, y ya me he perdido de vuelta, así que voy a parar para recordarme para qué quise explicar eso. Ah, ok. Bueno, entonces, sí. Es porque quiero, quiero, discernir, discernir, discernir los tres sectores de, yo no sé cómo llamarlo esto, pero digamos que si yo tengo un problema, necesito entender tres cosas. Tomemos un ejemplo, tengo un problema con mi perro, ¿no? Como tenerlo en casa, los problemas que puedan causar alergia a mis hijos o que no aprendió a ir afuera o lo que fuese. Tengo que entender, primero, cuál es el problema en el hogar realmente. No tengo, establecimos que lo sacamos a pasear solo estas horas y es justo cuando la gente está toda trabajando. Necesita salir tres veces al día, nosotros nos metimos en la cabeza que basta que salga una sola vez al día. O sea, que está un análisis del problema y por qué falla. Que es importante entender que, es importante entender el análisis del error, porque entendiendo que es importante podemos salir del problema en que se encuentran discusiones en el mundo, el mundo, o sea, la mayoría de las discusiones sociales que están entre pesimismo, o sea, culturalmente, muy banalmente, la cultura popular se ha separado mucho en los que buscan problemas y están siempre viendo las cosas que no están andando bien, y la gente que simplemente quiere vivir y no le gusta la gente que le trae problemas a la mesa. Y entonces se han como dividido la gente en los cínicos, los problemáticos, los que no saben ser felices y los que se toman las cosas con soda y están tranquilos y saben gozar y se la pasan divirtiéndose. Eso a nivel popular. Cuando tratas de hablar, porque a mí una zona que me interesa mucho es también poder comunicarme con la gente, pero la educación es primaria en toda transformación, ¿verdad?, y todo avance. Entonces, es importante, siempre fue importante para mí poder que las cosas que se comprendían o se hablaban pudiesen tener un nivel de contemporaneidad cultural, liviano, o sea, algo que se pueda hablar con la gente. Entonces me di cuenta, por un tiempo pensé que no se podría avanzar si demasiado era el análisis del fallo, o sea, de por qué están dando mal las cosas, hasta que lo ubiqué con las otras dos partes. Me di cuenta que era muy importante, porque si no sabes por qué falla algo, quiere decir que no entendés el problema con el cual tenés, que tenés en las manos, o cómo funciona la situación, y volvamos al ejemplo para eso. Hay que entender la biología del perro, o sea, más allá de la hipótesis, le estará bien salir tres veces al día, o le estará bien salir una vez al día, lo que es incambiable es la comprensión biológica del animal, o sea, lo que tengo en mis manos para trabajar, lo que es, es y nada más. Y luego, la tercera parte sería la propuesta, la propuesta de cómo vivir de ahora en adelante con el perro, en la familia, en la casa, y que sea para resolver los problemas que teníamos antes. Típicamente la gente se pelea entre los opuestos, que ni siquiera entienden al perro. O sea, dicen, bueno, entonces somos cuatro chicos, cuatro hijos en la familia, cada uno tiene que sacar el perro una vez al día. Entonces el perro termina saliendo cuatro veces al día, problema solucionado, le encontré una solución a través de fijarme en los elementos activos de la problemática, o sea, lo que tiene que ver con la mente, y ahora voy a levantar algo que escribí, de lo que vos dijiste, para poder tener una referencia, porque quiero hacer algo, quiero hacer algo con lo que es tu esfera de conocimiento, y traer a ello las otras dos partes, y crear el total. Porque la situación de la familia y del perro, la problemática cual fuese, es en práctica el mundo, el mundo, la condición existencial de la humanidad en el mundo, no hay más grande que eso para observar como problema para solucionar. Y vos estás hablando del problema, pero estás haciendo un análisis, como hacemos muchos, de por qué funciona mal, qué es lo que se creyó, y por lo tanto, por haberse creído eso, hoy tenemos estas consecuencias. Ahora, esto en sí, es difícil de proponerle a una persona que está muy bien inserida en años de desarrollar conocimientos, y todo un discurso, un seminario de unas problemáticas con tantos sectores y tantos tópicos, porque de repente, bueno, eso no lo sabría explicar también, pero lo que es difícil, yo lo voy a hacer de la siguiente manera, lo próximo que quiero hacer. Lo voy a hacer a través de una pregunta. Ah, y quiero decir, no excluyo lo místico o lo que sería Dios en los cielos, o sea, algo que va más allá de la Tierra, por el hecho que diga que no hay problemática más extensa que la problemática de la condición de la civilización, la condición existencial de la humanidad, que es lo que están hablando todos en distintas áreas, por distintos lados, y desde distintos lugares dentro de la problemática, siempre estamos hablando de la condición en que se encuentra el ser humano ante el invento y el diseño de su civilización. Entonces yo te quiero hacer esta pregunta. Cuando vos hablas, por ejemplo, de los oros y de la manera en que se crearon a través de formas, a través de las instituciones, deseos de controlar la población o de masculinizar, todas las cosas con las cuales yo estoy de acuerdo, en todas. Quiero nomás traer la atención a por qué es que te encontrás en un tercio de lo que sería la totalidad de tres partes cuanto a comprender la condición existencial de la humanidad sobre la Tierra. Porque en práctica estás hablando esto es lo que nos viene pasando y esto es lo que en realidad es y esto es lo que vienen planeando y nadie se da cuenta porque esto es como lo que vos y todos hablan cuando hacen un razonamiento más inteligente de análisis sobre los sistemas y los funcionamientos entre las naciones, las instituciones sobre, con la sociedad, afligiendo la sociedad. Es como mirar a un diseño a la distancia. Estás diciendo, no, ustedes se pensaron que esto era parte conectado, estaba todo así, pero en realidad está conectado por este lado, en realidad tienes así. Estaban todos equivocados porque se creen esto, pero en realidad es así. O sea, es un punto de observación removido, es como estar arriba de algo y analizarlo y de repente iluminar a todo el mundo con cuántos se equivocaron en pensar que era así la manera en que funciona su comprensión y en realidad hay una comprensión, un nivel de comprensión totalmente distinto, iluminante, te eleva, ves algo, ves valores y ves cosas injusticias, ves un montón de cosas que estaban escondidas, que no se veían. Pero sigue siendo una descripción de la estructura interactiva, o sea, de cómo acción y reacción causantes entre la gente con poder y las poblaciones de esta civilización, digamos. Entonces, pará, me perdí de vuelta. Bueno, entonces, si logro hacer esto, si logro hacer esto te va a recontra copar, lo sé, pero el problema es que lo logra hacer. No alcanza, o sea, no se interesa, mejor dicho. Y justamente quizás se necesita una parte que sea íntegra porque no podés explicar las tres partes a la vez. Eso es, o sea, no podés explicar los tres aspectos de la problemática, o sea, de la condición existencial social del mundo, de la tierra o de la situación que tenés con el perro en una casa, o cualquier problema que haya en una escuela. O sea, no podés explicar cómo debe funcionar la escuela, cuáles son los problemas que tenemos que resolver, cuáles son los problemas en realidad que no veíamos que seguimos, con que hay que resolver, y qué es lo que propondría en su lugar. No se puede hablar de los tres simultáneamente. Entonces, no estoy diciendo que estás haciendo nada mal, estoy identificando nomás la integridad del formato discusional, de argumentación que estoy viendo yo, que vemos todos los que escuchamos gente que hace análisis de comprensión sobre la condición del ser humano en sus sistemas, en el mundo, las relaciones entre las naciones, etc. Lo que no explica eso es por qué sucede. Entonces, así como la familia que se está peleando por cuánto sacara al perro, no se puede explicar por qué pide de salir cuando no hay nadie, y más veces de lo que se imaginaban el perro salir a hacer pis. Después de repente a alguien se le ocurre y dice, no, pero los perros no aguantan más de cuatro horas, dice alguien. Y esa persona que dijo, los perros no aguantan más de cuatro horas, y de repente para todo el mundo, ah, la verdad que tendríamos que haber pensado en eso antes de proponer una solución. Es la parte de cómo es el ser humano. Y esa es toda una parte en sí misma. Que a su vez, si hablas solamente de eso, no es fácil ir a las otras dos, cambiar a los otros dos sectores. Los tres definen la esfera, la problemática total, incluyendo qué es lo que tenemos que hacer. El análisis y lo que somos que genera el por qué suceden los problemas. O sea, lo que falta es por qué sucede todo lo que vos describís, en otras palabras. ¿Por qué sucede? ¿Por qué hacemos eso? Muchos lo explican culpando por qué el hombre es malo, por qué la gente es egoísta, por qué, o sea, todas las cosas que le meten la culpa al ser humano. Bueno, no hemos avanzado mucho más allá, no hemos progresado mucho de ese nivel, de tener grandes disertaciones de inteligencia, inclusive progresivas, que revelan un montón de cosas escondidas, corruptas, mal comprendidas, mucho más extensas, etc. Pero siempre se vuelve a... porque hay gente mala en este mundo. Bueno, entonces, yo lo que quiero hacer es traer algo nuevo. Y espero que lo logre. Para entender por qué suceden todas las cosas que vos has ido descubriendo estos años y algo más que aún nadie habla, hay que entender la verdadera condición del ser humano. La verdadera condición del ser humano sobre el planeta. Y ahí adentro se pierde, se encuentra, dando vueltas, nuestras ideas que han dado comienzo a conclusiones teológicas, a donde nacieron las religiones. Y voy a explicar por qué. Una vez que comprendamos la sencilla condición real, existencial del ser humano, van a tener siempre sentido todas las cosas que vos y miles de nosotros hemos comprendido, nos está sucediendo. Con la diferencia que en mitad de ello se va a comprender de otra manera. No era porque había gente mala o porque gente se equivoca. O sea, no tanto de eso, sino que algo nuevo. Pero tengo que explicar esa segunda parte. Llamemos la primera, o sea, todo lo que explican la gente inteligente de la Internet, el tercer sector. Llamemos lo que voy a explicar ahora, el segundo sector. Y el primero será el camino para tomar la solución, lo que se podría hacer. Bueno. Mejor la botella. Esta va a ser una fuerte. Espero que lo logre y espero también que veas esto, que logres bancarte todo. Lo que va a terminar sin una hora de vuelta. Uy, no tengo que pegarlo en la mesa. Bueno. ¿Dónde empiezo? A ver, voy a pensar bien cómo empezar esto. Es difícil. Es difícil y lo voy a hacer reconociendo que a veces, a veces yo me doy cuenta que se entran en sectores que parece que no hay otra gramática más que decir las cosas son así, y es así, como yo, como con el sentido del presente interpretativo, cuando de repente parece ser tan audaz como afirmación. pero me doy cuenta que no se encuentra fácilmente otra gramática porque un hipotético es aún peor, porque si yo sé cuál es el motivo complejo detrás de la probabilidad. Y cuando, bueno, este, y otra, otro aspecto que también hace difícil estar, este, el sector, este sector, segundos, este segundo sector, es que tiene afirmaciones, no sé, esotéricas, o sea, de conceptual, de conceptualmente teológicas que aún no han sido desarrollados, desarrolladas, que pone el dedo sobre la existencia de Dios, creadores, en el universo. Y que ahí te estás metiendo directamente, o sea, en lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado los libros, y decir cosas que siempre parecerían muy audaces, pero bueno, quiero que se entienda, que me perdonen, que si hablo a veces como que estoy afirmando, es con un imperativo en el tiempo presente, es, es así, o que de repente si digo Dios, es porque la palabra Dios es útil, a veces es un, es un punto, es una, es un concepto que es necesario, existe, y ahora voy a explicar también de qué se trata esa existencia, en el contexto de lo que somos nosotros, o sea, que no hay un cuarto sector, qué tiene que ver con Dios, no, Dios se comprende en la condición humana, la condición social, es la existencia del ser humano sobre el planeta, porque no tiene fisicalidad, es un punto conceptual, y de la manera que lo voy a explicar, no creo que haya habido, puede que haya habido, pero yo nunca escuché, o al menos no se ha hecho conocido, famoso, popular, manera de comprender la concientización de Dios, pero yo creo que es distinta, y ahora lo voy a explicar, creo que no, creo que no ha sido explicada, porque prácticamente lo que hace, lo que hace es, este, liberarnos de la voluntad de Dios, y sin embargo, no mira que haya existido, y sin embargo, que existe, digo, y sin embargo, a la vez, empieza a decir cosas que encontramos en las escrituras, y que, por lo tanto, sugeriría una nueva interpretación de lo que, lo que ha sido dicho en las escrituras, no solamente de una religión, quizás de varias, bueno, así que lo voy a empezar de esta manera, el ser humano, lo voy a explicar como un animal, un ser primitivo humano, o sea, el animal de base, y lo que somos con nuestra inteligencia, como si la inteligencia lógica del ser humano fuese un elemento agregado, ahora, para, o sea, que el ser humano es su inteligencia lógica que nos distingue, nos contrasta a los animales, y cuando explicamos eso, ya empezamos a ver, acá parece que alguien meteo mal, evidencia, la inteligencia para creadores o para Dios, la hay, según este teorema, pero para explicar lo que tengo que explicar, necesito identificar la inteligencia o la mentalidad, o sea, la inteligencia cerebral del humano de base, o sea, el animal, quizás, la parte nuestra que se acerca a la tierra, a los animales, a lo que hacen todos los animales, por ejemplo, y creo que en la ciencia existe esto, en pituitaria, una parte, y lo que yo estaría introduciendo, en realidad, que también debe existir en la ciencia, solo que yo no la estudié, no lo sé cómo se llama, es la inteligencia super lógica, o sea, lo que usamos para hacer pensamiento complejo, o ciencias, comprensión, lenguaje, todas las cosas complicadas, todas las ciencias del ser humano, que nos distingue a los animales, o sea, los animales tienen algunos gestos que por ahí tratan de agarrar, usan herramientas, un poquito, después las tiran por ahí, pero el ser humano está planeando cómo conquistar otros planetas, y va a la microbiología, o sea, esto lo llamo yo una distancia, entre la inteligencia de base humana, y la gran distancia comparada a los animales que hay en cuanto a su inteligencia lógica, ¿qué sucede? Si podemos verlo como dos elementos, entonces lo podemos ver como una relación, y se puede ver como una relación porque verificamos que a diferencia de la naturaleza, nosotros, con nuestra inteligencia, parecemos ser sumamente torpes en cuidarnos a nosotros mismos, o sea, nosotros inventamos armas y matamos a nuestros niños, dejamos que partes de la población se mueran de hambre, o seguimos comiendo comidas que tienen tóxicos, o seguimos tirando cigarrillos por la calle, contaminando el aire, y nos vamos a bañar, a darnos un chapuzón en el agua lleno de botellas flotando en el mar, o sea, tenemos evidenciado que la producción de la civilización, o sea, el invento de la civilización humana, que trae nuestra inteligencia lógica, yo le llamo la lógica o lógico, es realmente lo que nos hace ver, nosotros somos muy distintos los animales, los animales no planean maneras de emboscar a sus crías para matarlas, nosotros estamos locos, agarramos una escuela y vamos a matar todos los niños en una escuela, o sea, ¿qué nos pasa? Esta situación de, yo la llamo una situación de perpetuo en balanza, ya somos esto y de vuelta vuelvo a que, a por qué dije, al por qué dije que incluyo la existencia del creador de ese Dios, porque la medida que voy describiendo la ecuación de lo que quiero explicar, hay partes que nos dicen, a cada rato estoy diciendo y esto indica que no pasó por caso, parece ser una consciente intervención de un creador, de un Dios, de algo que quiso que sea así, pero ni siquiera quiero entrar en la física de lo que, por ejemplo, que hablaría de cómo puede ser la libre voluntad, el libre albedrío, existir al mismo tiempo que lo que para Dios sería pronosticable, para los creadores sería una simultaneidad de probabilidad existencial, pero también entraría más adelante, no sé cómo introducir todo eso, o cuándo va a tener sentido, pero lo que es importante es esto en este momento, esta condición, vuelvo para atrás, el ser humano, como toda la vida, como todos los árboles, los animales, evolucionamos de la tierra, de las estrellas, la ciencia esto ya lo tiene todo, los primeros organismos, quiero que se entienda que yo incluyo la evolución dentro de lo que es la capacidad o la totalidad de creadores o Dios, o sea, que no veo una distinción, una separación entre evolucionismo y Dios, tengo una teoría única, digamos, como seres que evolucionamos, estamos empujados hacia adelante, en el tiempo, hacia el futuro, por una fuerza evolucionista, evolucionante, que empuja a todo, se empuja a la vida como si sacara la vida del corazón de los planetas por la temperatura de las estrellas y el balance de los químicos y de la diósfera justo en el lugar justo alrededor del sol y todo lo que ahora estamos hablando de que a esa una justa distancia el calor de la estrella y que las moléculas de oxígeno de hidrógeno pa 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 aparecen los primeros organismos, o sea que todos si vemos todo como una sola movida evolucionaria y la aparición de todos los seres vivientes en un planeta como una una sola pincelada de la voluntad de la evolución podemos comprender que lo primero que surge es el ir para adelante el dar el emitir el radiar el consumir o sea la combustión alimentarnos para qué para crecer para madurar es todo un hacia adelante es algo que que continuamente radia y esto en el sentido espiritual contesta una primera pregunta que es primero de todo somos amor somos luz damos vivimos o sea radiamos emanamos hacia y en esa y en eso consumimos como el sol que no que consume oxígeno bueno una llamarada consume convociona para seguir viviendo y produciendo estamos en en un mundo físico donde nuestra conciencia se despierta viene a este mundo y lo primero que encuentra son las realidades del mundo físico o sea que tiene que pararse contra la gravedad y se encuentra con otras conciencias que presentan dificultad hay animales que te quieren comer hay arañas que son venenosas y hay otros seres como vos que por algún motivo de repente están todos peleándose matando animales o matando otros seres humanos y eso hace que comencemos a tomar esculpidos por el deseo de continuar a vivir o sea hay que ordenar todo primero queremos vivir encontramos el el hachazo o el desafío entonces reaccionamos reaccionamos ¿por qué? porque la vida no entiende lo que es decir ah ahora no vivo no siempre quiere radiar vida entonces el enojo o la inteligencia combativa o la rabia o la violencia son todos productos de que se es lo que surge ante la oposición a la vida y esto contesta a la segunda pregunta que es si hay diablo ¿no? el diablo dice que es una creación de Dios ahora vemos que se parece las metáforas a esta explicación científica por eso a mí me fascina esto que estoy desarrollando descubriendo y no conozco nada no entiendo nada nunca leí la biblia completa o sea bueno ¿qué pasa? el ser humano se encuentra en un estado existencial de tener que confrontar las dificultades con esta inteligencia que ni siquiera la puede manejar porque es como algo demasiado grande para él es como tratar de cargar una roca que es demasiado grande para vos y la terminas dejando caer arriba de tu propio pie y a la vez tiene que confrontar las dificultades de la existencia planetaria o física ahora que me voy a me voy a reagrupar un poquito bueno entonces ahora voy a ir directamente a responderte porque veo que ya estamos en 40 minutos y quiero veo donde se conecta la comprensión de la existencial de la forma colectiva humana antes de hacer esto quiero aclarar espero que se comprenda que con un pensamiento evolutivo viene la idea que somos primero colectividad o sea la vida la evolución genera una especie crea una forma de vida no a través de un individuo primero y después la hembra ni nada por el estilo como parecería contar el libro pero los libros ahora podrían ser interpretados de todas maneras no quiero cambiarlo de vuelta o sea que hay que hay que hay que darse cuenta que como pensamiento de todo individuo de todo ser humano lo que más fundamental importancia tiene en la generación de toda idea o pensamiento es la preservación colectiva y es por eso que decimos que en realidad lo que más nos importa es que pertenezcamos que nos quieran que somos aceptados que seamos aceptados y de querer a los demás y que la gente se trate bien y nos incluya o sea que las fuerzas de las dinámicas emocionales de la colectividad es lo que es realmente el punto de partida para comprender las ciencias humanas entonces cuando en tu presentación decís el positivismo es la creencia que el único conocimiento útil o verdadero es el científico y está a su vez intrínsecamente ligado al utilitarismo yo Dios es progreso yo esto lo lo recontra comprendo porque como ser y ser primitivo como animal de base lo más importante para todo el ser incluyendo nuestra inteligencia porque eso nunca viene separado hay una relación hay una distancia pero nunca somos separados estamos separados de nuestra gran y torpe capacidad lógica de inteligencia sigue siendo la sobrevivencia la principal o sea yo nazco la vida empuja evoluciona quiere comer quiere crecer emana va para adelante va para adelante va para adelante y cuando encuentra un semejante otra persona otro ser humano la 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 dinámica que radia que crece se une y no puede ir para atrás o sea una vez que conoces otro ser humano en ese desierto que apareciste en el planeta nunca más algo te va a parecer menos importante que continuar a saber dónde está quedarte juntos nunca te vas a olvidar de ese otro ser humano porque la colectividad es lo primero que importa a la psique de nuestra inteligencia entonces hay otro concepto que tiene que ver con el simultáneo razonamiento tridimensional que quiere decir tener varias ideas bueno yo no voy a desviar como lo que más nos importa la manera más fácil es decir siempre nosotros en vez de yo con otros seres humanos somos iguales en este sentido en otras lo que más queremos es seguir progresando evolucionando creciendo amando dando y recibiendo para proliferar para madurar para crecer o absorbiendo para para engordar para seguir para adelante o sea es siempre una combustión que avanza la vida la creación la evolución es una es una combustión que avanza este tengo como los demás animales solo que el mío el nuestro mil veces superior esta inteligencia torpe que es mi instrumento por excelencia para sobrevivir o sea que no tenemos opción en querer usar nuestra inteligencia para mejorar nuestro nuestra condición de sobrevivencia y por eso es que y no queda no habría otra manera de que sea de que no habría otra forma de que esto se exprese que no fuese que tenemos confianza en ella en esa inteligencia que nos va a hacer y que buscamos que nos haga sobrevivir mejor de lo que sobreviven los animales cada uno con su con su superioridad en esto y en este sentido somos todos iguales si no anda campana no sé quién era lo llama positivismo pero bueno se comprende que hay distintas formas el positivismo habla está hablando de algo que ocurre en otros pensamientos de cierta manera hay que creer en esta capacidad intelectual lógica no intelectual sino que lógica inteligente del ser humano no tenemos otra opción o sea queremos creer en ella y la necesitamos como todos los animales necesitan creer en lo que ellos piensan ahora hay una situación ahora voy a explicar lo que quise decir antes de tridimensional voy a hacer una pausa antes de continuar con el motivo por el cual es importante lo que acabo de explicar y hablar sobre el desenvolvimiento cógnito de la inteligencia humana el hablar pretende y busca reflejar nuestro pensamiento nuestra existencia cógnita y compartirla con otro ser igual a nosotros porque el propósito principal es la colectividad que vaya junta hacia adelante o sea el querer estar juntos en colectividad y utilizar esta inteligencia que nos hace sobrevivir mejor produjo una habilidad que los porque tenemos tanta más inteligencia que los animales vino apareció un empuje evolutivo quien sabe que cosas existirán en el universo con seres que vienen evolucionando hace más tiempo nosotros conocemos lo que es el hablar y el hablar prueba compartir y condividir para nuestra sobrevivencia colectiva nuestra experiencia cógnita o sea yo veo algo y te transmito mira lo que encontré esto es una bolsita de plástica porque nos va a servir para los dos poder sobrevivir mejor bueno este se mueve en el espacio de nuestra inteligencia o conciencia cógnita de nuestra existencia esa nuestra experiencia cógnita nuestra condición existencial cógnita como seres no son palabras es algo que ocurre teledimensional en nuestro cerebro por los oídos por los orejos por las orejas por el olfato por los ojos por todo y es como es un estado es como cuando la gente medita que cierra los ojos y simplemente está presente en ese momento tratan quizás de estar en contacto con la parte interior que en realidad es lo que hace naturalmente estar en un presente tridimensional que absorbe o procesa todas sus sus experiencias sensoriales sus experiencias cógnitas después de eso nosotros tratamos de alguna manera de pasar nuestra experiencia a otra persona a través de un filo de palabras una línea de palabras un trencito gramatical que muy rudimentario si lo comprendemos de esta manera muy rudimentariamente trata de explicar algo que en realidad es un espacio que tiene que ver más que con palabras que son emociones que causan distintos aspectos y cosas que quizás realmente no sería muy fácil de describir aún científicamente pero de todas maneras probamos de hacerlo con hablando y es por eso que todos nuestros idiomas todo nuestro hablar es bastante inadecuado si ante transmitir ante la idea o el concepto de transmitir nuestra experiencia cógnita a otro ser humano y ahora no me acuerdo por qué quise hacer esa interrupción era importante explicar eso pero voy a volver al otro bueno ahora quizás habría que explicar el por qué del fracaso de nuestra inteligencia lógica por qué es más grande de lo que podemos hacernos con lo cual nos podemos hacer terminamos lastimándonos somos torpes utilizando nuestra inteligencia lógica matamos a nuestros niños comemos comida contaminada etcétera creemos cosas equivocadas como vos bien sabés creemos cosas equivocadas por generaciones y enteros países vivieron creyendo cosas equivocadas por qué nos pasa esto creo que es una explicación más complicada de lo que yo soy me di cuenta me di cuenta que hay más sigo aprendiendo aspectos que explican por qué vivimos en este desbalance perpetuo con nuestra inteligencia lógica una tiene que ver con la física porque tenemos una determinada cantidad de tiempo para que para llegar a un punto antes que el resto de la colectividad decida que quiere proseguir hayas o no hayas terminado de hacer o de pensar lo que estabas diciendo hay distintos aspectos yo acá lo primero que había pensado antes de comenzar a darme cuenta que había más más razones es que parece ser intencional o sea parece ser como que nuestros creadores o Dios en alguna otra parte del universo quizás no tan cercano o quizás demasiado lejos quiere que sea así ¿por qué? porque se puede fácilmente reconocer como un gran regalo si nosotros nos vemos como un animal que debe sucumbir a esta tierra como los demás animales como un ser viviente aunque aunque nos veamos como seres humanos en todas nuestras gloriosas capacidades seguimos teniendo que sucumbir a enfermedades a biología a la vejez todas las cosas que sufrimos por causa de la existencia física pero tener esta inteligencia nos presenta la posibilidad de manifestar un paraíso en teoría podríamos curar todas las enfermedades podríamos vivir de las maneras más placenteras inclusive no apretando botones sino que encontrando placer en cada cosa que hacemos en el arte culinaria en el arte de crear edificios en el arte de gobernar pueblos para que vivan felices y dinámicos y ya no bajo control constante ni dominio o sea y ahí de vuelta cada rato estoy volviendo a esto que te decía que parece ser que se dice en los libros en la escritura solo que siempre lo hemos visto de otra manera entonces pero quise explicar esto porque es importante comprender algo como nosotros y acá es donde aparece el vacío no sé si alguna vez leíste el Torah pero el Torah habla de y esto es la única parte que realmente conozco el Torah así es de insólito como me me he construido a mí mismo hay una parte que dice Dios se saca se hueca se saca a sí mismo del universo o sea que es como que y en otras en otras enseñanzas también dice no me prestes atención yo no existo sabés que existo pero no se trata de mí o sea que es como algo que existe pero se removió a sí mismo o sea que ya no existe más ¿entendés? o sea y de alguna manera o sea absolutamente todas las religiones han transgredido esto ya se equivocaron de entrada porque pretenden decir lo que quiere Dios lo que realmente sabemos que existe pero no sabemos nada de él por eso bueno no quiero entrar en todo este tema que tiene que ver con la teología pero no es importante en este momento en este momento quiero explicar otra cosa en que en efecto quizás lo que quiero decir es que existe pero podemos existir sin que exista y eso podría ser la voluntad de nuestros creadores también diría yo es la voluntad de nuestros creadores que podamos existir como si no hubiese existido nunca Dios sino que aparecimos en el universo así nomás como lo es el peor de los ateos que dice que Dios es una mentira bueno en ese contexto podemos crear una lógica existencial y sin embargo comprendiendo esa lógica existencial de repente empezamos ah como dice el libro como dice el libro como dice el libro o sea y esto es lo que estoy tratando de transmitirte entonces si somos primero eh dar luz amor que todo salga bien avanzar proliferar no es cierto y solo podemos comprender eso porque la voluntad de la evolución o sea como la luz de las estrellas pasa a través de los planetas y aparece la vida hasta que se quemó todo el combustible y aparece vida en el próximo planeta si somos eso como primera cosa y luego aparecen los efectos y las circunstancias la condición existencial de nuestra interacción inteligente con nuestra existencia con nuestras vidas y con nuestra experiencia sobre el mundo lo que encontramos y acá es nuevamente distinto a los animales es algo que no nos encuadra para nada porque no podemos entender cómo podemos ver tan grande tan generosamente tan inteligentemente inventar cosas maravillosas y después que se nos dé vuelta y termine matando nuestros propios niños que una bomba que le vendí a otro país terminó mandándola a mi propio país de vuelta y mató a mis amigos en un pueblo eso los animales no lo viven o sea de repente un tigre viene y se come los cachorros de una leonesa y la leonesa ¿qué hace? no entiende pero de cierta manera es la manera en que esa especie prolifera en África ¿no? cuando rara vez pero la ley de la naturaleza y de los otros animales inteligentes como los delfines ponele o los elefantes y los animales socialmente inteligentes no parecen demostrar algo tan intensamente contradictorio a la primer voluntad evolutiva y ahí aparece la primera pregunta del ser humano ¿por qué? ¿cómo puede ser que yo mismo termine destruyendo matando torturando haciendo sufrir algo que yo amaba algo que tiene que crecer todavía y yo lo maté o lo destruí o lo hice vivir envenenado o lo ahogué sabiendo que lo estaba ahogando o sea esto o mis vecinos que antes éramos amigos de repente vinieron y destruyeron estábamos teníamos parejas estaban casadas algunas de las chicas algunos de los chicos de nuestro pueblo con los chicos y chicas de otro pueblo después vinieron en guerra y mataron a sus propias parejas aparece la primera pregunta del ser humano que surge precisamente porque la voluntad del proliferar evolutivo o sea del vivir de ir para adelante es más fuerte y dice yo esto no lo acepto en efecto la bronca de por ejemplo de los amantes cuando se traicionan es porque parece que no tiene sentido que haya traición al amor en el senso social grande o sea civilizacional del ser humano es lo mismo en una escala súper más grande ¿por qué ocurre esto? ahora ¿quién nos puede contestar esa pregunta? nadie porque Dios está ausente no no podemos ya golpearle la puerta y decir ¿qué es esto? podemos asumir o quizás descubrir que es parte de una inteligencia inestable que es un regalo si aprendemos a usarla bien pero hace tres mil dos mil diez mil años seguramente no hubiesen llegado a un pensamiento así porque tampoco podían concebir que podría haber otros seres y llamarlos ellos en vez de un Dios en otros mundos o en otro mundo al menos parece ser que no eran capaces quizás sí ya fueron capaces y trataron y no me fue bien tengo que empezar de vuelta pero en ese momento como cerebro humano cuando tenés una respuesta que no podés contestar tenés que contestarla porque una de las características de toda inteligencia seguramente no solamente del ser humano pero como dije antes diez mil veces más fuerte en el ser humano es que necesitamos una respuesta una vez que queremos entender algo una vez que una cosa la queremos comprender si no nos damos una explicación y esto explica también porque hemos rellenado muchas cosas con explicaciones respecto a la sexualidad y las vamos a progresar todas las cosas con las cuales estamos de acuerdo y por las cuales estoy contento de haberte conocido han ocurrido porque es más fuerte la insistencia para el ser humano de querer explicar el porqué de tomarse el tiempo necesario y la paciencia hasta que llegue la comprensión de eso sino que le mete una justificación y manda para adelante con esa nueva justificación porque ahora ya tiene una explicación con esa nueva explicación entonces en ese lugar en ese espacio que no podemos contestar porque seguimos avanzando en esta nueva humanidad inteligente hace 100.000 años ponele con esta pregunta sin contestar y nos encontramos ante la necesidad de contestar porque no podía que nada puede quedar sin contestar aparentemente en la humanidad y así es que Dios encuentra Dios en la tierra no los teóricamente hipotéticamente nuestros verdaderos creadores sino que el Dios que empezamos a escribir y es así y dice que te portes bien porque entonces no vas a matar a tus propios niños en una guerra entonces si haces la voluntad de Dios te vas a portar bien y empezamos a sanar toda esa gran discrepancia causada por el fracaso de nuestra inteligencia lógica con la creación de un Dios terrenal al cual luego nos sugerimos indirectamente presionándonos a obedecer porque de cierta manera también siempre se sabe que es algo esotérico que proviene de una pregunta que no se podía contestar o sea que esa parte del carácter de la religiosidad nunca se perdió pero lo recontra traicionamos o sea en cuanto a la pureza teológica bueno entonces y así continuó el ser humano esto lo expliqué porque explica porque existe todo lo que vos has identificado porque son errores del ser humano no causados o sea la gente pierde la paciencia es egoísta es sospechosa es defensiva pero en realidad lo que quiere la gente es estar bien aceptada y junta con los demás en realidad estamos todos tratando de volver a estar juntos iguales y en realidad no queremos que otros sufran lo que pasa es que ese sentimiento original primario viene tapado por otras cosas que también es otra explicación son los los prejuicios las ideas o sea hay un orden y esto va más puntualmente a lo que has hablado en tus presentaciones hay un orden de diseño evolutivo simplemente nos explica cómo somos por virtud de que la evolución nos hizo siempre de una manera y evolucionamos de una manera y podemos ver esto se acerca a nuestra forma primitiva que vemos también nuestros animales y por lo tanto nos confirma que lo mejor para nosotros es en efecto esa forma evolutiva por ejemplo si nosotros evolucionamos siempre comiendo manzanas o almendras y solamente probábamos pescado muy de vez en cuando cuando no había ni siquiera una ratita por ningún lado para comer seguramente que lo que será mejor para nuestros cuerpos si queremos hablar de la salud y de la comida sana para el ser humano le va a hacer comer esos animalitos esas manzanas esas cosas con las cuales evolucionamos y si comemos pescado seguramente lo vamos a digerir bien y aceptar pero quizás si comemos pescado toda la vida algún problemita va a causarnos mientras que si comemos manzanas toda la vida nunca nos va a causar ningún problema porque el trayecto evolutivo o sea lo que lo que lo que se fue haciendo a lo largo del trayecto evolutivo es lo que nos ha dado forma entonces lo que es mejor para esa forma es lo que el trayecto evolutivo ha creado es una es un principio de lo que yo llamo el gayohumanismo esto se aplica también a la sociedad y en Freud como vos sabrás y Jung y todos los pensadores de aquella época empezaron a hablar de esto el bebito nace y se da cuenta primero que está entre los suyos y después reconoce que ese es igual que su tiene pitito tiene pitito y si tiene tajito la mamá también parece tener tajito al menos aparenta ser como yo y este era tan sano antes cuando podíamos ducharnos con nuestro padre y nadie nadie decía nada qué nos ha pasado bueno y de ahí vienen los principios de la psicología moderna no es cierto que empezó a hablar del desarrollo de la homosexualidad bueno no quiero porque también tengo toda una cosa que tiene que explica el desvíe y por qué empezaron a aparecer todas estas cosas de ideas con respecto a sexualidad que es una identidad de género y que terminó con no 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 estoy pegándole a la mesa seguramente bueno este pero por qué quise explicar lo del diseño evolutivo no está si más o menos no doy cuenta lo que pasa es que lo que veo es que están abriendo varios caminos varias trayectorias o varias posibles posibles tangentes que me gustaría explicar y agregar pero lo voy a dejar acá voy a cortar acá creo que ya se entiende que lo que estaría aportando lo que estaría trayendo a la esfera a la totalidad de las tres partes es la parte que tiene que ver con cómo somos no es opinión no es debate no es teoría es la comprensión existencial científica y evolutiva de la especie sobre este mundo y todo lo que sabemos porque lo podemos tocar y lo hemos visto científicamente en el laboratorio 30.000 formas distintas y ya sabemos estamos encontrando los fósiles o sea todo lo que ya no es más cuestionable y y con eso que incluye la forma social del ser humano no sé por qué quieren olvidarse de cómo somos y reinventarnos pero lo bueno es que en el conocimiento de cómo somos la homosexualidad no es un error del individuo todo eso viene por cómo venimos creyendo la religiosidad y cómo hemos solucionado hasta ahora socialmente y culturalmente una cosa tan tan contradictoria tan íntimamente con dos energías que se chocan o sea nunca lo hemos nos hemos hecho dueños de la homosexualidad que le que es posible desarrollar en cualquier individuo que tiene sexualidad humana y todos tenemos sexualidad humana o sea que la homosexualidad es una posibilidad de la sexualidad humana y entenderla cuando se desarrolla con deseo y con ganas de volver y hacerlo otra vez o cuando te empieza a llamar la atención más de lo normal cuando esa experiencia que tuviste de pendejo quizás en vez de decir ah no sé estudios no quiero olvidemos no estamos dando cuenta que no pasó nunca sino que se convierte en algo que te propulsa a querer probarlo con otro niño cuando esos diversos casos es toda una ciencia que la habíamos empezado a a abrir en los años 70 y bueno como te dije no quiero entrar otro capítulo en esto pero ah que conocernos como especie no es mucha gente cree que lo llaman llaman mi tipo de hablar en el sector de la sexualidad de la homosexualidad conservador irse para atrás restrictivo no al contrario es un progresismo más progresiva más progresista de los que quieren categorizar y condenarte por vida de que sos gay o sos heterosexual o sos esto o el otro o como era 134 géneros sino que empezaría a desarrollar la idea de una sociedad futura moderna que comprende por qué le suceden los casos de aumento de homosexualidad en la sociedad por el trato social porque todo empieza del colectivo o sea que si la homosexualidad se desarrolla más en algunos individuos por causa colectiva del trato de la familia el desarrollo como bebé del niño de cómo lo trataron lo que vio en la sociedad y todo lo que hizo la sociedad y la civilización a ese individuo no tiene nada que ver el individuo pobre somos en realidad un resultante nuestra sexualidad es una resultante de la colectividad humana seguramente la manera natural en que se puede comenzar a alejarse la homosexualidad quizás haya un tiempo donde es bien fácil y quizás se pone un poquito más difícil y grande o quizás nunca perdemos la habilidad pero lo importante devolver y que ya nos querramos más nos querramos más acercarnos a eso aunque lo hayamos vivido o sea lo importante es comprender que cualquier tipo de de regreso o de de completación de la maduración que no fue permitida y que nos dejó estancados en la homosexualidad es otra manera de verlo es posible y que por lo tanto podría existir una sociedad futura donde ya no sea una cosa ni condenada ni odiada ni culpabilizada a los individuos sino que algo que todos asumimos como responsables a pesar de que todos reconocemos también que no es la forma óptima en que se desarrolle ningún individuo aunque pueda vivir así toda su vida si resultase ser así no es lo peor que te puede pasar pero sí podemos tener un orden de si puedo elegir preferiría hacer lo que sea necesario y esa ciencia podría existir podríamos comprender sociológicamente psicológicamente lo que le ocurre a la especie de una manera que después con amor con contención nutriendo no sé cómo se dice en castellano alimentando lo que sea necesario cuando sea necesario sepamos hacerlo como especie y eso sería un mundo muchísimo más moderno de que andar categorizándonos y diciendo bueno no lo pensemos más mientras hagamos 334 géneros diversos y así seguimos separando el mundo para no tener que afrontar problemas bueno y para el aborto también hay una otra explicación ya estaría hablando de la primera parte o sea de lo que sería la prescripción de cómo ser en vez de todo lo que hemos conocido según la propuesta Gaia Humanista la cual necesita todos los análisis de las cosas como para describir cómo están equivocadas pero solo estoy hablando de aborto y de homosexualidad y en realidad hay todo un mundo para volver a a generar a inventar a diseñar qué mi perra quiere salir bueno hasta ahí chau espero que haya gustado espero que lo hayan escuchado este al final termino siendo más largo que todos bueno y espero déjenme saber si lo escucharon si pudieron escuchar todo esto al menos un algo para que diga yo pueda decir alguien lo escuchó bueno porque hasta ahora las estatísticas en youtube veo que todas después de dos minutos se van a carajo bueno hasta luego